Los ciudadanos están viendo cómo hay comunidades autónomas, las que tienen más dinero, las que se benefician del valor añadido de todo el país, no del suyo, el de todos. Cómo hay comunidades autónomas que están pervirtiendo por completo las competencias. Las autonomías no han nacido para que establezcamos un modelo de 17 sistemas fiscales, para competir y para hacer desigual la contribución y el bolsillo de la gente. Es al revés. Las autonomías nacieron para que no solo las históricas, Cataluña y el País Vasco y Galicia, tuvieran más que el resto. Nacieron para que todos nos igualáramos. Y cuando yo veo que se hace dumping fiscal, cuando se beneficia uno de muchas cosas y eso lo convierte, aunque sea a veces simbólicamente, en un espacio en el que puede haber privilegios fiscales, pues no. Privilegios fiscales regionales, cero. Y por eso les propongo, y vamos a plantear como Gobierno, una iniciativa legislativa para que el Gobierno de España, las autoridades del Estado pudieran aprobar una normativa de armonización y de convergencia fiscal autonómica. Que se pague lo mismo en todos los sitios, independientemente de quién gobierna, que no se haga política y demagogia fiscal y que en España hagamos España, también desde la Tesorería de las Haciendas de las Comunidades Autónomas. Esto es importantísimo, importantísimo. Ahondar en el pacto de recuperación, que como les decía, tendrá que tener una pata en el Parlamento que me interesa y mucho vaya lo más posible del consenso, con esa mesa ya planteada con los agentes sociales para los fondos de recuperación. Y para el conjunto de las decisiones que teníamos planteadas en la Comunidad Autónoma sobre la recuperación ya de la etapa anterior de la crisis financiera y de los recortes que se produjeron en Castilla de la Mancha. Por tanto, vamos a plantear eso como vamos a plantear, además, que siga sin incrementarse la presión fiscal. Es lo pactado con empresarios y con sindicatos, es lo realista, es lo que sinceramente se puede hacer y es lo que me obliga a negociar y discutir antes que exigirle más esfuerzo a mi gente a negociar, a pleitear por un mejor sistema de financiación autonómico y por una mayor, si quieren ustedes, queda mal decirlo así, tajada, de los fondos europeos. Todo lo que podamos. Esta es la obligación que tenemos antes que ninguna otra, ¿no? Antes que ninguna otra. Entre el 21 y 23, el Wi-Fi accesible y universal en todos los centros públicos de la Comunidad Autónoma. Fíjense que estamos hablando de una barbaridad, ¿eh? Centros educativos, centros sociales, centros administrativos, hospitales… Estamos hablando de mucho, ¿eh? Ese planteamiento de que incluso ya no haya que pagar por echar a la televisión, tanta polémica que a veces hay. No, que va a haber el Wi-Fi accesible para que todo el mundo pueda estar en línea.